El cabo está de vuelta con más adrenalina que nunca en la nueva temporada del Señor de los Cielos que se estrena este 13 de febrero a las 10 de la noche, 9 Centro, solo por Telemundo. Platicamos en exclusiva con Robinson Díaz. ¿Implica mucho tiempo fuera de casa? ¿Se sufre, se goza, se combina el sentimiento? Se combina, es un personaje muy generoso, es un personaje que me permite mucha capacidad de juego y de fuego. ¿Existe placer por lo que hace el personaje del cabo? Sí, absolutamente. Sí, existe mucho placer porque además es como un personaje que me permite hacer cosas que Robinson Díaz no pudiera, no podría hacer nunca. ¿Por ejemplo? Poder enfrentar a un tipo como Aurelio, ¿entiendes? Y poder pararse al frente de él, poder reírse, poder reírse a carcajadas, poder hacer bromas, poder tener humor fuerte, poder ser malo en general. Eso me produce a mí mucho placer. La gente está enamorada del maldito cabo. El maldito cabo. Sí, de sus... En medio de la maldad y pues, ¿qué te digo? Me siento muy honrado de estar aquí. He tenido mujeres espectacularmente hermosas. Ay, perdona. Voy a comprar unos tacos, me gustan los tacos en la calle. Las simpáticas ocurrencias del legendario villano tienen un origen. Mi papá es muy gracioso y sale con cualquier por ahí y sí, sale con chistes y entonces pues yo he capturado mucho eso. Tenía que salir de alguna manera payaso y pues esa payacería la he integrado mucho al cabo. Lo mejor para seducir a una mujer es el humor. No hay nada más que hacer. El humor es abre todas las puertas y otras cosas. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.